También contando la historia de muchas mujeres, para visibilizar todos estos temas e intentar no suceder más. Una bioserie escrita por Lele Portas, por Marco Tullio y por mi querido y admirado, Éric Bono. ¿Ves? ¿Ves a Éric, por favor? Donde me pongas cara. Es un problema más. Ahorita voy a pedirte en los generales unas palabras. Viene desde Guatemala, señores. Bueno, yo solo quiero decir que en todos los años que me llevo dedicado a esto, este ha sido el proyecto más elaborado. Fue muy difícil hacerlo. Cuando nos tomamos más de tres años, hubo que hablar con la cronología, a lo que Carla investigó en todas las entrevistas. Hubo que leer mucho material de prensa, ver muchos videos. E investigar también cosas en línea. Quiero contarles que de las cosas que encontré en línea fue una cosa que hablaba del procedimiento que se sigue para quebrar a las personas, para lavarles el cerebro. Esto lo usan mucho en sectas, también en cuestiones de estrenaje. A la hora de estar reflexionando sobre eso, me di cuenta que ese procedimiento que describen en estas páginas, como complejo, abusivo y perverso, es el mismo procedimiento exactamente que el señor este siguió con todas las jóvenes que formaron parte de este grupo. Esto me hizo pensar muchísimo en las veces que hablábamos con Gloria, una vez que yo le dije a ella, yo creo que en este trabajo no solo nosotros estamos aprendiendo de todo lo que tú nos dices, sino que yo creo que tú también vas a aprender a conscientizar las cosas que viviste y yo creo que no las tiene del todo 100% consciente. Espero que les guste este trabajo. Gracias, Carla.